Noticia de última hora. Filtran bronca entre Antonio David Flores y Olga Moreno por Marta Riesco, según, atención, Isabel Rávago. ¿Le doy yo credibilidad a Isabel Rávago? Sí y no. Os cuento. A mí me ha llegado otra información que tenía preparado en un vídeo, que sacaré a lo largo del día o a lo largo de estos días, de una conversación que tuvieron Rocío Flores y la periodista de Viva la Vida, cuando la hija de Rocío Carrasco acudió a Telecinco este miércoles a participar en el programa Ya son las 8 de Sonsoles Ónega. Esto es lo que dice Isabel Rávago. Cuentan las fuentes, esas que no podemos desvelar, que Olga Moreno se revolvió con el posado robado de Antonio David Flores y Marta Riesco en la Sierra Madrileña. Parece ser que Olga entendió eso como una auténtica humillación y se revolvió porque sabe que Antonio David Flores no puede cobrar esas fotos. Luego alguien lo ha hecho. Él sigue siendo insolvente de cara a la justicia ya que en breve se va a celebrar un juicio bastante importante para Antonio David en el que él podría salir como perjudicado. El caso es que Olga habría impuesto estas condiciones porque ella precisamente sigue siendo su mujer por protección a los niños y al padre de su hija. No sé si queda clara la cosa. Ella le dio un aviso ese miércoles pero se quedó flipando cuando Marta Riesco enseñó en Ana Rosa Quintana ese ramo de rosas que le había entregado el ex colaborador de Sálvame. Ni una foto más en público con ella. Fue la advertencia de Olga Moreno según lo que dice Isabel Rávago. Yo creo que aquí hay un poquito de exageración pero lo veo coherente. Como digo hubo una conversación con Rocío Flores que tuvo Isabel Rávago este pasado miércoles. Y parece ser que pues Rocío Flores no sé si por inconsciencia o por qué le habría alargado lo más grande a la periodista. Que el otro día tuvo además una actitud con ella muy de peloteo siendo además ella amiga de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Así las cosas en Málaga están los dos pero existe una cierta tensión. Por eso se podría explicar que Antonio David Flores ahora mismo no puede hablar absolutamente de nada. Pero yo creo que aquí el buen proceder sería hablar lo que tenga que hablar con Marta Riesco. Si tiene que romper definitivamente creo que ahora es el momento. Luego no le conviene nada llevarse mal con Olga Moreno. No porque Olga Moreno le vaya a amenazar o le vaya a decir que yo esto tampoco me lo creo. Pero sí por respeto. Por respeto para que no tenga que sufrir ninguna humillación pública. Para que no tenga que aguantar los reproches de sus hermanas que están de uñas con el propio Antonio David Flores. Y sobre todo también porque Olga está cumpliendo un papel ejemplar con David Flores niño y con su hija pequeña. Y eso también tendría que valorarlo. Esta es la información que da Isabel Rávago que como digo yo creo que tiene cierta credibilidad. Si atendemos a que ha habido una reunión entre Rocío Flores y la periodista colaboradora de Viva la Vida. Y ya son las 8. En fin esta es la información. De momento no sabemos nada más. Sé que hay gente que quiere que Olga Moreno vuelva con Antonio David. Me da a mí que eso ya no va a ser posible. Bueno más bien que Antonio David vuelva con Olga. Pero yo creo que Olga ha dicho hasta aquí. Y queda pendiente ese juicio de Antonio David por insolvencia punible. Las últimas informaciones es que el juez pues no se ha creído esa declaración. De que Antonio David Flores sea alguien realmente insolvente. Vale cuando estamos hablando de que se ha buscado un nuevo trabajo aquí en YouTube. Cuando era colaborador de Sálvame. Y todo tiene que ver además con las pensiones de los hijos del juicio de Rocío Carrasco. En fin un auténtico lío. Y yo creo que no le conviene meterse en líos. Tenía a Olga de su lado. Y creo que lo que mejor puede hacer es seguirla teniendo de su lado. Así que esta es la información. Yo os la ofrezco por aquí. Y nada más. Dejad vuestros comentarios. Un me gusta en apoyo al canal. Suscribiros. Campanita. Os dejo más en los siguientes vídeos. Y como siempre y a pesar de ser Semana Santa. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!